La noche de este lunes 3 de octubre del 2011, fallece Héctor Martínez Arteche, reconocido pintor, muralista y escritor, que dejará huellas importantes en la arquitectura de Ciudad Obregón, Sonora. A pesar de ser originario del Distrito Federal, Martínez Arteche vivió gran parte de su vida en Cajeme, y fue ahí precisamente donde están la mayoría de sus obras. En edificios públicos y particulares quedaron plasmadas muchas ideas de este gran personaje, por ejemplo en ambas unidades de Itzon, el Teatro Russo Vogel, el Palacio Municipal, la Biblioteca Pública y el Monumento al Dr. Norman Borlow, simplemente por mencionar algunos. Durante varios años fungió como maestro del Instituto Tecnológico de Sonora, por lo que este martes, el rector de la máxima casa de estudios en Cajeme, Gonzalo Rodríguez Villanueva, manifestó la pena que embarga a Itzon ante esta lamentable pérdida. Yo quisiera nada más expresar lo que ahorita tuvimos la oportunidad de comentar de lo que significa el maestro Ríctor Mili Martínez Arteche para la institución. Es una persona que además de su obra deja la sencillez con la que participó para hacer su obra y que es precisamente a través de invitar a sus estudiantes a que participaran en el desarrollo de las obras como los enseñaron. Esa forma de trabajar es una forma que le inspiró a la institución, le ha inspirado a la institución y es una manera como nosotros de alguna manera, de alguna forma tratamos de proyectarnos hacia los demás. Él es una persona que está reconocido no solamente nacional, sino también internacionalmente. Es importante el señalar de que durante todo su proceso dentro de la institución, en todo momento buscó el dar clase, el enseñar diferentes técnicas porque no era una persona nada más que se dedicaba a la pintura, sino también a la escultura y dejó muestras de su obra, pues no solamente aquí en la institución, en el municipio, en el gobierno, en el estado, en la Universidad de Sonora y en el Distrito Federal. Y en Italia también tuvo obra que lo invitaron a llevar acá. Entonces, en ese sentido, pues es una persona que, pues es una gran pérdida para la institución, para el municipio de Cajeme, para el estado de Sonora y para el país. Fueron más de 20 años los que el reconocido artista colaboró con el Instituto Tecnológico de Sonora, donde, en propias palabras del rector, dejó su huella en la mayoría de los edificios de las unidades Centro y Nainari, además del Teatro de Lidson. Asimismo, declaró que se le rendirá un homenaje póstumo al maestro Arteche, en el Teatro Doctor Oscar Russo Boguel, de Ciudad Obregón, Sonora.